Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa que cierra esta semana para nosotros en esta noche de jueves. Les proponemos a continuación un programa dividido en dos partes. La primera parte, una parte tremendamente dulce y tradicional, y la segunda, una parte que combina veteranía con juventud, más que nada con niños, que son sin duda el futuro. Acompáñennos porque va a merecer la pena. Nos vemos después de la cabecera. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche y a estas horas, cuando ya nos acercamos prácticamente a las diez y media a un ritmo trepidante, que, bueno, pues quizás muchos de ustedes hayan cenado o quizás algunos ya estén incluso todavía con el postre. Bueno, pues precisamente de cosas dulces vamos a hablar porque la repostería artesana en Oviedo, en Asturias, tiene nombre propio y es el de Camilo de Blas. Saben que es una firma que nos acompaña a lo largo de toda la temporada. Y que hace felices a algunos de nuestros invitados, bueno, pues aquellos que muestran mayor pericia, ya sea con la prueba del limón, ya sea con la prueba del volcán, o aquellos que, bueno, pues consideramos que representan una causa justa y solidaria y que son, bueno, pues merecedores de llevarse esos productos a casa. Estamos en fechas casi, casi, casi navideñas. Decíamos el otro día que la Navidad decreta su inicio desde hace unos años el corte inglés. Bueno, aquellos que sean más puristas del tema dicen, no, todavía no es Navidad del todo. Bueno, hasta que no llega la lotería. Bueno, Navidad, pre-Navidad, viene a ser lo mismo. Lo que no puede faltar o no debe faltar en ninguna casa en Navidad, bueno, pues son turrones, mazapanes y demás artículos de esta índole. Sin embargo, no todos son iguales. No ocurre. Ocurre un poquito como con los coches. Dicen, no, lo importante es que rueden y tal, que me lleven de un sitio a otro. Ya, pero hay coches y hay coches y hay dulces y hay dulces. Bueno, para hablar de ello, se encuentran esta noche con nosotros José Juan de Blas, gerente de Camilo de Blas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y junto a él, Paloma de Blas, que es la gerente adjunto de Camilo de Blas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, estamos ya en época, no sé si para ustedes, ya de Navidad o todavía de pre-Navidad, no sé si el ritmo de compra, de venta, de preparación, porque de ello hablaremos también, si hay que incrementarlo en estas fechas. ¿En qué momento estamos del año para ustedes? Empezando por ahí. Para nosotros la fecha de salida a la Navidad, de comienzo de la Navidad, es el puente de la Constitución. Ahí es como el arranque de la Navidad, ¿no? El pistoletazo de salida, ¿no? El pistoletazo de salida, esa es la palabra. Claro. Bueno, llegado Navidad, todo el mundo que nos esté viendo dice, ah, sí, sí, no, Camilo de Blas lo conozco yo, los carballones y tal. Bueno, bien, vamos a ver ahí, carballones y más. Llegado Navidad, ¿qué nos podemos encontrar en Camilo de Blas? Pues, tenemos todos los productos navideños tradicionales, desde turrones hasta figuritas de mazapán, otros mazapanes como clementes, tenemos yemas, tenemos, no sé, un montón de cosas. Las anguilas. Las anguilas de Navidad, a los polvorones. Las nueces glaseadas. Las nueces glaseadas, que es como nuestro. La estrella. La estrella, porque, curiosamente, es verdad, que las nueces glaseadas, que fue un invento de mi padre de los años 50, y, bueno, le hemos, curiosamente no, se ha ido dando a conocer cada vez más, y una vez que él no estaba, pues todavía con más ganas de que conocían un producto, que la verdad es que era algo muy especial, dicho por todo el mundo. Entonces, ahora mismo está a un nivel de ventas casi, casi similar al de los mazapanes, que era el producto que más se vendía, ¿no? Porque la gente ha ido conociéndolo, no deja de ser un turrón de nuez, pero muy elaborado, que lleva almendra para poder ser turrón también. Entonces, bueno, pues se ha llegado a difundir tanto que ahora mismo, que lo hacemos todo el año, pero en estas fechas especialmente, porque fue cuando salió y cuando se hacía, solo en Navidad. Pero ahora sí es verdad, incluso la red de juderías, que me estuvo visitando, a los seis meses me llamaron del Ayuntamiento para ver si podíamos hacer un convenio de colaboración. Dije, madre mía, ¿qué querrán sacar de todo esto? No, 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 eran muy honestos, solo querían poder, o sea, pedir permiso para poder incluirlo en sus recomendaciones, o sea, no de orgullo, ¿no? Sí, 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 sí. Además, bueno, es el producto, vamos a ver si lo podemos ver en el plano, es esta lata cilíndrica, ¿verdad? Sí, eso es. Que la lata en sí ya presta, quiero decir, ya es... Claro, eso es. Claro, no es el típico envoltorio, bueno, una vez que lo acabaste, pues ya no te quedas con él. La lata incluso es hasta decorativa. Además, es que hay mucha gente que dice que le recuerda a las latas de galletas antiguas que eran de latón y que tienen... Bueno, yo conozco gente que la usa pues para meter las cosas de coser o en casa para, no sé, se la quedan. Sí, sí, es un artículo en sí mismo. Bueno, negocio familiar fundado en León en 1827, en Oviedo desde 1914 y después se da el desembarco a Gijón. Sí, exactamente, es que cuando se fueron casando sus hijos, mis abuelos quiero decir, no hacía falta cruzar el charco, estaba Asturias, minera, industrial, era el boom. Entonces, a mi abuelo le trajo a Oviedo y yo digo que entonces, yo tengo una foto en que había once dependientas, once. Yo digo, once dependientas, ¿pero dónde las metías? Eso no cabe, ¿no? Porque claro, era la salida del Vasco y por ahí pasaban miles de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y al año siguiente se casó otro de los hijos y mi tío abuelo y le abrió casa en Gijón, con lo cual en el 16, que ya había otro hijo casado y se quedó en León con él, ya había tres casas abiertas, Gijón, o sea, León, Oviedo y Gijón, que algunos productos se los repartían. O sea, no todos hacían el chocolate, no todos hacían los caramelos de café y leche, entonces, bueno, esos se los turnaban, pero después cada uno hacía sus pasteles, sus tartas. Sí, o sea, fuimos a Gijón en 1915 y después la tienda con el paso de los años, bueno, se traspasó porque mi tío bisabuelo murió y entonces, como no había tenido hijos, pues se traspasó a la familia de la que había sido su mujer y luego no sé qué, bueno. No, fue decayendo, decayendo. Fue decayendo y al final no… Yo recuerdo incluso que el abuelo le hizo cambiar el nombre porque nos decían que aquello ya no era lo mismo, entonces acabó poniendo sucesora de J. de Blas y al final se extinguió. Y se pasó a familiares políticos pero que al final ya no eran de la familia directa y al final el concepto de pastelería o incluso los pasteles que trabajaban allí ya no eran los mismos y aunque se mantenía el nombre ya no se podía considerar Camilo de Blas y al final se acabó cerrando. Y en 2016 volvimos a Gijón. A Gijón, a la calle Covadonga. A la calle Covadonga, sí. La primera tienda, la de 1915, está en el Paseo de Begoña. La primera estaba en… no, la primera… no, estuvo en la calle Corrida. En la calle Corrida. En el Paseo de Roma y después, después de la… bueno, cuando se… cuando… después de la guerra yo creo, porque me dijo un señor muy mayor que pasó por la calle Covadonga, me dijo… Es usted el propietario, sí, sí, señor. Recuerdo cuando cayó la bomba en la calle Corrida, en la casa de Camilo de Blas, tremendo. Entonces era el mejor sitio de Gijón. Ahora el mejor es este. Buenos días. Ah, gracias, gracias, buenos días. Claro, te quedas sorprendido. Se abrió en años de guerra, ¿no? A raíz de aquello se fueron a la calle, como dices tú, a la calle Begoña. Claro, claro. Y una pregunta con un poco de maldad, ¿cómo es el tema de vender carballones en Gijón? Pues hombre, yo le intento convencerles que la única manera de comerse a los carballones es así. Entonces, bueno, a alguno le convence, a otro no tanto. De la forma más dulce. Sí que gustan, al final yo creo que… sí, y mucha gente incluso cuando no teníamos… porque la tienda de Gijón abrió en 2016, hace tres años, y mucha gente me dice que agradece un montón que tengamos tienda en Gijón, porque venir expresamente a Oviedo a comprar carballón. Tenemos envío también, pero bueno, a la gente le apetece ir al sitio y tal. Y se venden muy bien. De hecho, yo estuve este año en la feria de muestras de Gijón presentando el mini carballón, porque el carballón grande se presentó en la feria de muestras de Gijón de 1924. Que de hecho yo siempre digo que el carballón es de Oviedo, pero también es de Gijón, porque de hecho se creó para eso, para representar a Oviedo en la feria de muestras de Gijón, o sea que es de las dos ciudades. Y ahora fui yo a presentar el carballón pequeño y la gente venía a… claro, nos daba un poco de miedo, ¿no? Porque al final este año Oviedo no tuvo representación en la feria y siempre eres el de Oviedo, ¿no? Y tienes miedo a ver a la gente cómo va a reaccionar. Y al final te das cuenta que lo de Oviedo-Gijón es más la broma y la tontería, porque luego la gente está encantada y lo que quiere es comer un buen dulce y le da igual que sea de Oviedo. Bueno, hablaremos posteriormente del mini carballón, que es un poco intrigado, pero vamos a lo que íbamos al inicio, a tema Navidad, el turrón. Vamos a ver, ustedes como expertos en la materia, ¿es de muy puristas decir, no, me vamos a ver, mira, el turrón hay del duro y del blando, el resto son variedades, ¿es así o el turrón admite todo tipo…? Claro, ahí el turrón yo creo que ya de siempre, incluso en el mismo Gijona, pues se hacen mucho más variedades, lo que pasa que los clásicos, los estándares, los de siempre son el duro y el blando, Gijona y Alicante, ¿no? Sí. Pero bueno, después de siempre, siempre se han hecho, siempre ha habido otras variedades de yema, de yema y frutas, hay montones de variedades, ¿no? Chocolate. Chocolate, por supuesto. El mejor. Entonces, bueno, pero turrón por excelencia, el duro o el blando, ¿no? Claro. ¿En qué se diferencia? Ahora, esto a la hora del comprador, ¿no? Oye, pues tienes una comida de estas, una cena de estas grandes en casa, y dices, bueno, este año voy a darme un capricho, un toque de distinción. ¿En qué se diferencia una tableta del supermercado de una tableta de las de Camilo Almas? Hombre, en todo. En todo porque… ¡Convénzame! Sí, a ver, el turrón al final es almendra, azúcar y yema de huevo. Entonces, primero, la almendra que utilizamos nosotros es almendra marcona, que es una denominación de origen que está considerada como la mejor del mundo. Entonces, al final, nosotros lo hacemos todo artesano, manual. Entonces, es mezclar el azúcar con la almendra y con los huevos, y ya está. Y esto, pues le añades lo que sea, pues si es de chocolate, chocolate, si es de… Bueno, luego, obviamente, según el tipo de turrón hay diferentes procesos, ¿no? Pero es artesano. Claro, un turrón que está en el lineal de un supermercado, por muy bueno que sea, al final una cosa industrial, se vende a un precio, por lo general, más bajo. Entonces, se tienen que adaptar a este precio. Y es complicado, yo no quiero generalizar, pero es complicado mantener una calidad igual que un obrador artesanal si te tienes que ajustar a unos precios de mercado muy bajos. Y luego, aparte, que son turrones que están, en muchos casos, meses en el lineal y les tienen que meter conservantes, porque si no, no aguantan. Los nuestros no llevan ningún tipo de conservante. Se hacen semanalmente y, o sea, se van haciendo conforme se van agotando. Entonces, al final, te comes a una cosa totalmente reciente. Entonces, no tiene nada que ver. Claro, claro. El ser producto artesanal, ¿cómo se incrementa la producción? Ustedes, ¿cuándo comienzan a incrementar la producción? Dicen, bueno, oye, puente de lo que decíamos, ¿no? Ya entra la Navidad. ¿Cómo es? Bueno, vamos a incrementar la producción en este sentido, porque hay que hacerlo, lo hacen, no hay máquina. Es decir, no hay máquina. Donde ya hay que sustituir algo. No, yo digo que es que la maquinaria del obrador es la que tiene un ama de casa en grande. O sea, no hay milagros de que de repente desea un botón y sale a 400 figuras. Hasta las figuritas de mazarpán, se hacen uno a uno con las orejas del pato, la cola, o sea, es increíble. Y, por ejemplo, los animales, que yo soy súper fan de hacer animales de figuritas, claro, hay que hacer muchísima producción. Entonces, claro, la gente que ya lleva un montón de años dice, bueno, vamos a hacer animales, pero vamos a hacer las que se hacen más rápido, porque es que si no, no acabamos en la vida. Y digo, venga, pues yo me encargo de los animales. Y la verdad, en hacer una tabla, que a lo mejor, ¿cuántas tablas podemos hacer en un año? ¿Cien? Sí, más. ¿Cien, ciento y pico tablas? Una tabla yo tardo, ¿qué? ¿Media hora? ¿Media hora? Sí. Madre mía, pero... Pero claro, yo voy más lenta, pero ellos, bueno, es que de hecho yo en redes sociales a veces pongo vídeos de haciendo, van volando. O sea, hacen un animal súper bonito, que es súper difícil, rapidísimo. Sí, pero es curioso, además tienen tanto callo, plas, le ponen la cola, rastros, cortes con la tijera y salen ya tal, sale un conejo de ahí de la chistera, ¿no? Sí, de la chistera, mejor dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy bonito y muy artesanal. Yo siempre, siempre digo que me encantaría que alguien pudiera verlo, porque no se imagina que eso se pueda hacer figura a figura a mano. O sea, no... ¿Cuánto cuesta tal? Digo, mire, cuesta un montón hacerlo, porque no tiene precio. O sea, no es lo mismo tener preparada una maquinita en que te salen todas planas y relativamente con una forma que salen como churros. Con un molde. Al margen del material, que hacerlo, pero no... O sea, el cariño de ver una figurita hecha así, no puede ser el mismo que un redondel aplastado. Por favor. Además, es que son figuras con muchísimo detalle y es una pasada. Pero es que yo creo que nadie se imagina. O sea, yo no sé por qué tengo la sensación de que creen eso, que es una máquina que ya te lo saca con un molde, ¿no? Sí, 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 con un molde y... Yo el año pasado lo puse en Instagram, puse vídeos, este año empezaré a poner ahora que empezamos a hacer, y la gente me escribía diciendo es que nunca me hubiera imaginado que era tan complicado. Claro. O sea, y es verdad. ¿Tan complicado? Y a la vez, me decían, ¿media hora una plancha de 100? Sí, una media hora, sí. Normalmente nos... A ver, intentamos hacerlo... Si lo haces tú solo, tardas eso. Pero si nos ponemos dos, pues disminuimos el tiempo. Pero claro, imagínate 100, pues multiplica horas. Eso más el turrón, que lleva aún más tiempo, más no sé qué más... O sea, son horas, horas, horas que estamos allí. Somos 11 personas en el obrador trabajando full time desde el día 6 hasta Reyes. Hasta Reyes. O sea, es un mes entero sin parar. Más luego, claro, porque la bollería, todos los puntos de los cargallones se sigue haciendo. El resto no decae en este caso, claro. Entrar en Camilo de Blas, yo lo comentaba con una compañera de aquí, de esta casa, la primera vez que entró cuando grabamos el spot que emitimos, y me decía, es que es como un museo, es como... Le recordaba la película de Titanic, decía, es que es como ver el salón de Titanic por dentro. Pero tal es así que se han rodado series y se han rodado escenas de películas. Quiero decir, la gente de fuera, sobre todo, la que visita Oviedo durante todo el año, bueno, pues tiene también que transmitirles esto, ¿no? Es decir, bueno, esto es distinto, no es... Sí, yo creo que es como para mucha gente es como si se hubiera detenido el tiempo en la época, ¿no? De hecho, se crea tal atmósfera que alguien me lo dijo y curiosamente yo coincidía con esto, y es que cuando entra el público en esa tienda, en la principal, se crea una paz que no pasa en otras tiendas. Es como cuando... Yo digo que es como cuando entras a la catedral que parece que tienes que tener otra actitud, ¿no? Pues pasa un poco así, ¿no? Es algo especial que no puedes levantar la voz demasiado y se crea esa atmósfera que es muy bonito, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que comentaba de las películas, ya han rodado al menos cinco películas. Yo recuerdo la de Jo Papá, de Jaime de Armiñán, que Ana Belén estaba, tatuaba allí, era una chica joven, muy joven, y recuerdo, bueno, yo sería un niño pequeñito, pero recuerdo que tiramos todos los pasteles de crema, yo eso fue, me sorprendió como niño que todo aquello para tirar, porque alguien dijo este pastel no está bien, ¿cómo no va a estar bien? Prueban otro, claro, los focos eran, estaba mucho calor y la crema se estropeó. Se estropeó. Pero bueno, son los recuerdos que te quedan, ¿no? De aquellas cosas. Digo, bueno, valió la pena por una buena causa. Claro, 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 no, sin duda. Bueno, lo que decíamos, Turrones, en este caso, con esa diferencia que nos explicaba Paloma, del lineal del supermercado a lo que es el producto artesano, los mazapanes que nos decía con las figuras hechas, quedo con curiosidad de ver cómo se, de cómo, las nublas que en este caso tenemos ahí en el bote metálico, ¿qué más nos podemos encontrar? Las anguilas que son preciosas también, las anguilas que es lo mismo que el mazapán, pero en grande, o sea, hacer ese cuélebre, si lo queremos hacer en plan gasturiano, darle la forma, la cara de la anguila, que es la cara más fea o más monstruosa, y todo eso, yo creo que es para un, a mí que me tocó muchos años estar en el obrador, es muy gratificante también hacer un trabajo creativo, incluso la decoración de cada una con glasa, que tú puedes hacer miles de dibujos, si le pones pasión y te gusta, es una obra que has hecho tú. Las anguilas son dificilísimas de hacer y decorar anguilas, yo ya llevo año y pico y de verdad que no, o sea, voy haciendo, pero no me sale, o sea, es complicadísimo. Yo no fui un dibujante, nunca, nunca creo que haya destacado por ser un gran dibujante, pero me lo tomé como un reto personal y llega a decorarlas todas. Pues sí, de verdad, yo lo intento, pero es que es complicadísimo, o sea, tienes que coger, imagínate, un papel como de gasa, ¿vale? Que lo que haces un cono, un cono como si fuera una manga pastelera, pero pequeñito. Entonces, haces una mezcla de azúcar lustre y agua, que esto es la glasa, pero es muy poca agua y mucha azúcar. Con unas botitas de vinagre para que se quede consistente. Queda como muy pastoso, ¿vale? Y esto lo metes en el tubito, que es así, que ya solo hacer eso es difícil. Ya lleva. Cuando ya lo tienes ahí, tienes que ir rápido porque si no eso se seca y ya lo tienes que tirar. Sí. Y es decorar una a una las anguilas, que ya, bueno, ya pondré fotos en redes sociales que ya las puse el año pasado, pero las decoraciones que hacen son, a mí me dejan impactada. Sí. Y una a una, pues es que no sé cuántas veces se entienda de anguilas, pero imagínate, no sé. No sé, seiscientas. Pues imagínate. Una a una. Pero, ¿sabes cuál es? Porque, bueno, como yo decoré tantas, el tema está en que cuando tú aprietas, claro, hay que ir cogiéndole la sensibilidad, ¿no? Le cortas el pico y entonces empieza a salir un hilo que tú tienes que seguir a ese hilo, ¿no? No vale empujar, ¿no? Entonces haces y se te estropea. Ese hilo que tú vas dejándole y tal, vas manejándolo tú para que vaya adquiriendo las formas que tú quieres, ¿no? Eso es lo bonito, porque si tú si tú aprietas un poco más o no tal, se corta. Sí, sí, sí. Es dificilísimo. No, no sé. Tú porque estuviste 20 años, estuvo 20 años en el Obrador. Entonces le dice, como me lo pone muy caliente. Ahí quería ir. Hay una cosa que me sorprende a mí y supongo que haya gente en casa que le sorprende. Dicen, bueno, vamos a ver, José Juan de Blas, gerente de Camilo de Blas, 20 años en el Obrador, es decir, 18. Bien, en el Obrador, Paloma de Blas, hija de José Juan, gerente adjunto, y ella va haciendo las figuras y va decorando, bueno, aquí el jefe no ejerce de, bueno, aquí llego, ¿qué tal, chavales? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Novedades? Yo tenía un jefe que llegaba y decía, ¿novedades? Ya, ahí acababa la fonte. ¿Novedades? No, ninguna. No puede haber ninguna, no puede haber un día sin una novedad. Casi sabía que inventara una novedad. Es decir, aquí el jefe, como dicen los chavales, curra como el que vas. Tiene que empezar al menos para conocer de cerca el producto. Si no, ¿cómo vas a, Sanguila, ¿quién decoró esto? Ya, hay que hacerlo mejor. Claro, tienes que saber. Pero coge, mira, chaval, trepa acá el cartucho, hombre, mira. Tienes que saber que tú sabes. Tienes que saber y hacerlo tú. A ver, yo siempre digo, yo, obviamente, los chicos, el equipo que tenemos en el Obrador llevan muchísimos años dedicándose a eso y son verdaderos profesionales. Sí, sí. Entonces, evidentemente, yo, por ejemplo, que he empezado ahora, pues con 31 años y ya una tal, pues no, no voy, no tienes que ser tú mejor que ellos porque es imposible. Pero sí que tienes que conocer su trabajo y tienes que intentar hacerlo tú. Y obviamente, pues nosotros tenemos otras cosas porque luego tienes que gestionar pues la tienda y otras cosas, ¿no? Entonces, no puedes estar allí con ellos permanentemente. Yo sí que estuve una época permanentemente y ahora, pues, bueno, vamos, intento estar lo máximo que pueda. Pero sí que es importante y sobre todo en fechas así ser uno más, ser uno más y sobre todo porque, bueno, tanto en pastelería como en hostelería somos un equipo y cuando hay tanto trabajo tenemos que estar todos a una, ¿no? O sea, no vale con pasarse por ahí a, no sé, no sé explicarlo. Sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Y que nos gusta. Y la relación entre todos es muy diferente cuando tú has estado medido en aquello. Sí, porque eres uno más y se te respeta más porque eres capaz de bajar al ruedo, ¿no? Y es lo que debes hacer. Es que Camilo Blas al final es una empresa familiar que no solo la familia es de Blas, o sea, nosotros llevamos gente, bueno, tenemos el jefe de Obrador lleva 40 años con nosotros, ahora está su hijo que tiene mi edad prácticamente. Claro. ¿Sabes? Y es como curioso que gente, o sea, que se traspasan entre ellos, pues el jefe de Obrador ahora tiene un hijo que trabaja también en Camilo Blas y bueno, y al final todos somos un poco familia. Yo creo que eso es, yo creo que somos como un equipo de fútbol de ese alto nivel que la gente aquí tiene que llevar la camiseta y defender ese equipo por encima de todo. No es más que se lo diga. Sí, sí, sí. De hecho yo he tenido alguna empleada que por una temporada la contrataba y no se preocupe, ahora baja mucho pero la vuelvo a llamar. Pero bueno, ella lógicamente tendría necesidad de trabajar en otro lado y el domingo venía allí a comprar los pasteles y yo le dije con idoneidad ¿ya no hacen allí pasteles? Y me dijo ella es que son para mis padres. Claro, claro, claro. Lo que pareció, ¿no? A la hora de cumplir en este caso con la persona querida se recurre a donde hay que recurrir. A lo que tú crees de verdad que es lo mejor para ellos, ¿no? Claro. Quería preguntarles también el carballón que es, bueno, pues el producto más conocido. Los carballones, voy a citar una anécdota familiar de mi madre que dice no, para carballones en Camilo. Carballones hay en muchos sitios pero no, para carballones en Camilo. ¿Por qué hay carballones en otros sitios? Porque en aquella época pues el concepto de registro y todo esto pues no debía ser lo más usual. Entonces, bueno, pues nunca se pararon a hacer el registro ni sabrían tampoco ni que haría falta. No sabían que iba a llegar tan lejos, ¿no? Ahora lo único que hemos hecho es registrar la fórmula original. Para que nadie os pueda decir pues mira, este lo hicimos nosotros la primera vez. Eso sí, la fórmula magistral, la propiedad intelectual, efectivamente. Pero bueno, después del producto yo digo que cuando me dicen ¿cómo no lo registraron? Y yo, mire, el mejor registro, bueno, es un poco por salir del paso, le he dicho el mejor registro es saber que cada día cuando lo prueben tu producto es el mejor. Es el mejor registro y no dormís en los laureles como un registro. Claro, claro. Bueno, bien, es una explicación pero no es la correcta. A ver, al final yo creo que es hasta un honor, ¿no? Que hagas una cosa y que se haga, es como, o sea, a lo mejor es un poco osada la comparación, pero es como los Kleenex, o sea, son pañuelos de papel, pero todo el mundo le llama Kleenex, ¿no? Entonces, al final, que todo el mundo haga Carballones es un honor porque fuera de, sobre todo para promoción nacional, oye, los Carballones, ¿no? Y es hasta un reclamo para venir a Oviedo, pero ¿qué pasa? Que como la calidad del Kleenex original, pues no, si quieres seguir ahí tienes que mantener la máxima calidad y como nuestro Carballón no hay ninguno y además es que el proceso es, o sea, el Carballón es un producto que a nivel de ingredientes no tiene ninguna ciencia, pero lo que es el proceso de elaboración tiene tantos pasos y tantas temperaturas y tantos tiempos que si no lo haces en Camilo de Blas y no aprendes a hacerlo allí incluso con los mismos, esto es como cuando haces una fabada en casa y cambias la olla que ya no te sale igual, pues esto es lo mismo, si no haces en Camilo de Blas el Carballón no te queda igual y es verdad, o sea, no lo digo, es que es así y de hecho es que me lo ha dicho mucha gente, es que pruebo Carballones en otros sitios y ninguno sabe igual, es que es imposible de copiar. Es que ya de mano ni siquiera nadie me apuesta, vamos, me atrevo a apostar que nadie utiliza 100% almenamarcona. Bueno, claro, es que esa es otra. Yo digo, hay una cosa y esto, claro, yo puedo decirlo y el otro dirá lo contrario y tal, pero hay una cosa que ellos mismos nos lo enseñaron, las cartas boca arriba. Sí, sí, sí. porque el gremio de confiteros que engloba unas 100 confiterías hizo una buena transacción económica con la almenda marcona, les compró una cantidad importante de más de 3 toneladas para que, a ver si, bueno, la gente qué cantidad quería porque le había sacado un buen precio. nosotros no le compramos nada, ¿sabes por qué? Porque comprábamos 4 toneladas para nosotros solos y yo digo, ¿qué es? Que nosotros vendemos más que 100. Hombre, tendríamos que estar ya por ahí debajo de una palmera diciendo esto cerramos dos años. Vamos a ver, sin comentar. Sí, 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 sí. Los números son fríos pero son verdaderos en este caso. Y de los carballones llegamos a los mini carballones. Sí. Cuénteme. A ver, bueno, a mí me parecía siempre que hacía falta. Usted se divierte en su trabajo. Sí, a mí me gusta. Sí, porque está contando lo de eso. Sí, sí, hubo muchos detractores, yo el primero, ¿eh? Sí. Sí, bueno, bueno, sí. Fue nuestra primera, fue mi primer proyecto aquí en Camilo y sí que nos tuvimos que pelar. Lo típico de empresa familiar del padre y el hijo que te da, pues eso. Pero a ver, yo creía que hacía falta porque, yo qué sé, por ejemplo, para eventos, pues mucha gente quiere poner carballones en su boda o en una celebración, pero no te vas a poner, o sea, no vas a poner un carballón grande después de haberte comido cinco platos en una boda, pues a lo mejor te apetece pues una degustación. Pero, ¿qué pasa? Que en eso él tenía razón, que ya había más gente que hacía carballones pequeños, pero hacer un carballón pequeño que sepa igual que uno grande, yo que soy química y de esto tal, es muy difícil porque si las proporciones no son exactas queda descompensado. Entonces, claro, a él le parecía, que yo lo entiendo, que era como una falta de respeto al carballón original porque al final no sabe igual y entonces le llamas carballón a una cosa que no es carballón. Entonces, yo dije, vale, pues lo voy a hacer un poco científico, entonces, ¿qué hice? Pues pesar las cantidades de hojaldre, de almendra, son cuatro ingredientes. Sí, sí. Entonces, pesé todas las cantidades que llevaban, en algunos casos no se puede pesar, entonces lo medíamos y los grosores del carballón y entonces lo hicimos proporcional en pequeñito, claro, eso requiere encontrar un molde que se adapte. Bueno, y entonces hicimos pruebas, pruebas, las primeras salieron todas mal porque no le sabían igual hasta que encontramos esta que dijo, bueno, está bien, ya con esto a mí ya me valió y la verdad es que a la gente que le preguntamos no diferencia el sabor de uno y de otro y está dando mucho juego por eso, porque para eventos, para, no sé, creo que es algo que hace falta y yo por ejemplo que a mí me encantan los carballones pero al final yo no soy capaz de comerme un carballón grande de postre porque no me entra, pues mira, me tomo un mini carballón que luego es una tontería porque al final los mini carballones te enganchan y te acabas tomando dos o tres que al final es más que uno pero bueno, es psicológico. Yo llevo un momento que tanta explicación a la gente que me pedía el carballón pequeño decía, no, no, que ya me cansé de decir, mire, no, es que el carballón es que no es lo mismo y yo decía, mire, si usted hace una fabada para uno no sabe igual que una para diez y después repartir. Ya, bueno, sí, en eso o una paella grande tal, pero bueno, claro, después depende. Pero se puede hacer y además es otro caso porque si ya mides todo y tienes todo muy controlado. Yo lo aprendí en el laboratorio, o sea, tú al final puedes hacer, yo me acuerdo, una de las cosas que hacíamos en la carrera era la síntesis de aspirina, pero, o sea, hacías una, o sea, me refiero en cantidades muy chiquitinas y jolín, igual que se hacen un montón de aspirinas puedes hacer una, si tú eres metódico y eres tal, lo que pasa que la gente no se para hacer estas cosas. José Juan, como padre, cuando, más que como gerente, como padre, cuando usted la veía ahí midiendo, pesando, peleándolo primero por convencerle a usted como primer paso para luego convencer al cliente y usted no estaba muy por la labor, usted que pensaba, ¿lo va a conseguir? ¿No lo va a conseguir? ¿Esta niña es tenaz? Pues estaba pensando que era un reflejo de lo que me pasó a mí con mi padre para intentar conseguir algo, era una lucha auténtica, porque, yo creo que el hecho de que sea tu padre, sea tu hija, para el hijo es un reto conseguir, cambiarle su manera de verlo, ¿no? y para él aceptarlo y saber que se lo está ganando así, al final se consiguen las cosas porque es lucha por conseguir ese fin, ¿no? Claro, 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 y para la hija, no como gerente adjunta, sino para la hija, ¿es triunfo decir convencí a mi padre como paso previo para convencer al cliente? A ver, yo en realidad eso tampoco lo pensé, o sea, yo quería sacarlo y... Sí o sí. Sí o sí, entonces, sí es verdad que cuando lo conseguí no lo pude sacar porque después, aunque ya le gustaba, me dijo, pero aún así no lo quiero, bueno. Es un poco lo de y sin embargo se mueve, ¿verdad? Sí, y entonces se quedó, pues no sé, lo conseguimos, creo que era marzo y lo presenté en la Feria de Muestras en agosto, quiero decir, que luego mira súper bien porque lo presentamos en la Feria de Muestras que es donde nació el Carvalho de Brani, o sea, que al final todo salió y además sin planearlo, o sea, surgió así y ya está. Pero, hombre, a mí más que en plan lo convencí, obviamente si lo convencí es porque el producto está bien y es verdad que yo siempre digo que si tú no crees en tu producto y no haces las cosas bien es imposible que nadie te compre nada o que crea el cliente en tu producto, pero sobre todo que me estoy liando es decir, Jolín, pues si él lo ha aceptado y he cambiado su forma de ver las cosas era porque algo lo habremos hecho bien. Entonces, claro que es un orgullo. Lo seguían vendiendo, me decías tú que seguían vendiéndose los Carballones normales, yo no digo el grande, el Carballón normal seguía vendiendo más que el pequeño. En la feria de muestras se vendía mucho más los grandes que los pequeños. Me acuerdo un detalle ahora, porque me vino a la cabeza que me decía uno de Gijón, oiga, entonces dice usted que el Carballón salió en, lo inventaron en Oviedo, y dije, sí, sí, en la calle Jovellanos, ¿verdad? Sí, sí, en la tienda nuestra de Jovellanos, ya, Jovellanos, vale, y lo hicieron para la primera feria de muestras en Gijón, ya, y dice que son obetenses. Sí, lleva todos los editamentos para ser de Gijón, pero Jovellanos. Esa es la ironía que me gustó mucho como lo dijera. Yo siempre digo marca Asturias, a mí es que el Oviedo, Gijón, y además como he vivido tantos años fuera, lo encuentro un sinsentido, de verdad, o sea, es la broma entre nosotros, pero es que, si yo tengo amigos de Barcelona que vienen aquí y me dicen, pero Oviedo y Gijón, ¿por qué? Pues están a 20 minutos, ¿qué más te das? Y es que en Barcelona coges el coche y tardas lo mismo, vayas a donde vayas. O sea, al final es Camilo Blas, Asturias. Yo es que ya no me metería ni en Oviedo ni en Gijón. Y además ahora que recuperamos la tienda de Gijón, que por otro lado me encantó porque yo decía, bueno, pues ahora, cuando empezó lo de la crisis, en vez de quedarse llorando, será mejor hacer algo. Y se nos ocurrió, se me ocurrió lo de abrir la tienda de mi tío abuelo, dije, bien, volver a Gijón, porque la gente nos conocerá, de Camilo Blas. No, es que la gente nos contó nuestra historia de Gijón. Conocían a mi tío abuelo, una señora que sigue viniendo y las tartas de su boda. Hace 60 años lo ha sido con Camilo de Blas. Otra que era, su padre era amiga íntima de mi tío abuelo. Me contó tantas anécdotas la gente que dije, Dios mío, cuando haces las cosas bien, no mueres nunca. No, no, sin duda. Al revés, te quedas en el recuerdo de la gente. Y que la gente valora los clásicos, ¿no? Al final, si has crecido con algo te hace ilusión. O sea, no sé. Sin duda. Pues solamente me queda que feliciten las fiestas a las personas que nos estén viendo. Y ya lo saben. Bueno, pues ustedes dirán, sí, claro, tú lo dices porque los tienes ahí sentados al lado de ti y estás haciendo el artículo. No, no es lo mismo. no todos los coches son iguales. Quizás todos sirvan para lo mismo. Que es, a fin de cuentas, llevarnos de un sitio a otro con total seguridad. Bien, los dulces, los tupones, en este caso, lo mismo. Todos sirven para lo mismo. Para comerlos, bueno, pues en compañía de los seres queridos y disfrutar de un dulce, en este caso. Pero no todos los coches son lo mismo. No todos los dulces son iguales, en este caso. Si quieren sorprender, si quieren tener, bueno, pues ese momento especial en estas fiestas con sus seres queridos, bueno, pues el turrón, los mazapanes, bueno, pues los nublas, todo el amplio catálogo y variedad lo pueden encontrar en Camilo Blas, en las dos tiendas de Oviedo, en la calle Jovellanos. Que si mi compañera decía es muy Titanic, otra compañera que vino más tarde dijo es muy Disney. Es una tienda muy Disney. Tal, decía es muy Disney. Bueno, es digna de visitar. Bueno, pues también en la calle Santa Susana, en Oviedo y en la de Covadonga, en Gijón, donde dijeron un hasta luego, no un adiós, en este caso en la villa de Jovellanos. Solo me queda que feliciten las fiestas y a poder ser, bueno, pues, oye, si lo hacen de noche las campanadas con un turrón en la mano de estos artesanos o una figurita de estas que quedo yo con la cosa de ver cómo se hacen, bueno, pues mejor que mejor. Adelante. Pues nada, que pasen felices fiestas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, como se suele decir, y comiendo mucho turrón y disfrutando mucho con la familia. Pues lo mismo, que pasen unas grandes fiestas que no hace falta que se atiborren, pero por favor, turrón de calidad, ya no digo de dónde, pero lo que coman, que valga la pena, que no hace falta atragantarse para ser... Se puede comer dulce y comer bien. Claro. Exactamente. Paloma, como química, ¿esto engorda? Bueno, yo siempre... Eso no engorda, engordas tú, pero no, todo con moderación, al final, con moderación y sabiendo lo que comes. Si son ingredientes naturales y comes un poco de todo, no hay ningún problema. Bueno, un día es un día, ¿no? Un día es un día. La satisfacción es curioso, pero yo siempre cuento una cosa, mi madre, la pobre, ella decía, digo la pobre porque decía, me pusieron dulce en nombre de María, me casé con Camilo de Blas y soy diabética y me encanta el dulce, ¿no? Entonces yo decía, mira, una persona ya con su edad, tan mayor, ¿cómo le voy a estar siempre reprimiendo el dulce? Y yo le llevaba los domingos un pastel que lo pasaba fenomenal. Pero era... Y recuerdo un cumpleaños que dije, hoy le voy a llevar un pastel de verdad, con peña santa, con merengue, con el agua. Y después pensé, oye, voy a llevarle otro, no sé que venga alguien a verla y no va a estar ya comiendo allí. Cuando llego a verla a mediodía, dije, ¿ya probaste el...? Ella estaba callada y le dije, ¿ya probaste el pastel? ¿Te gustó? Sí, sí, mucho. Y abro la nevera, dije, ¿y el otro dónde lo pusiste? Y le miré la cara seria mirando para abajo un poco y pensé, qué tonto soy, pero vamos a ver. ¿Qué iba a hacer? Comerse los dos. Comerse los dos, claro. Pero, ¿qué es lo más bonito? Que al día siguiente, cuando vino el practicante a mirar a ver cuando usaba el azúcar, ella estaba allá diciendo, madre mía, qué pecado ha cometido. Y le dijo, bueno, hoy, dice, sí, sí, ahora se lo cuento, ahora se lo cuento. Después me lo cuenta, pero ahora coma algo que está muy baja el azúcar. Claro. No lo podía creer, pero hasta un veneno, si lo tomas porque lo necesitas, no te va a hacer daño. Lo que no puedes hacer es comerte un pastel cada día, porque todo lo mataste. Todos los días, a todas las horas. Ese es el tema. Lógico. Pues, José Juan de Blas, gerente de Camilo de Blas, Paloma de Blas, gerente adjunto de Camilo de Blas, cuando dé el salto, consejera delgada, me avisa, por favor. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Si no, nos vemos, felices fiestas y gran año 2020. Muchísimas gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, pues, nos vamos porque, verdaderamente, empezamos a hablar de dulces, empezamos a hablar de cosas, empezamos a hablar de historia y ahí que se nos fue el tiempo, pero, a ver, creo que merecía la pena, en este caso. Nos vamos, volvemos, en un minutín, vamos a ver a dónde nos indica, en este caso, realización que vamos. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. Bueno, pues, continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Durante la pasada semana, bueno, pues, cualquiera que leyera un periódico, escuchara la radio, viera la televisión, bueno, pues, nos bombardearon con la presencia en España de una niña, Greta Thunberg, bueno, pues, tremendamente preocupada, al parecer, por la naturaleza, por la conservación del medio ambiente. bueno, no se encuentra esta noche con nosotros, no, no está Greta Thunberg con nosotros, porque está, bueno, pues, de recorrido por el mundo, defendiendo las causas que ella defiende. Sin embargo, hay otros niños, bueno, pues, más pequeños que ella, bueno, pues, que están también tremendamente preocupados por la naturaleza, que han hecho del entorno natural su hobby, y que, bueno, pues, afortunadamente están siendo educados desde muy pequeños en el respeto a la naturaleza, a los seres vivos, a la conservación de los mismos, y también, bueno, pues, a aquellos animales que a priori, pues, tendrían menos cartel, que puede tener un león, un tigre, un elefante, una ballena, un delfín, pero que también son necesarios, bueno, pues, dentro de todos los ecosistemas. Son dos amigos, me decían antes, son los mejores amigos del mundo, los mejores amigos que se puede ser cuando se tienen siete y ocho años, en este caso, y son alumnos, si no me equivoco, de, bueno, pues, el profesor y entomólogo Miguel Moya, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Alumnos tuyos, entiendo? Alumnos míos, sí. Bueno, pues, paso a presentarlos, si le parece. Pues, Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches. Genial. Genial. ¿Todo bien, ¿no? Sí. Pelayo, que tiene ocho años, y Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Que tiene siete años, ¿todo bien, no? Sí. Bueno, perfecto. ¿Sois alumnos, en este caso, de Miguel? Sí. ¿Vais al colegio o qué colegio vais? A ver. Sagrada Familia del Pilar. Sagrada Familia del Pilar. Bueno, luego podremos saludar a vuestros compañeros, y al resto de profesores, a la tutora, a los abuelos, a quienes queráis saludar. Acordaros, antes de que finalicemos la entrevista, si yo no me acuerdo, me decís, Juan, quiero saludar, ¿vale? Me queda muy de la tele de cuando yo era pequeño, ¿vale? Lo de aquello es saludar. Bueno, vamos a empezar por Miguel, luego ya paso a hablar con vosotros, y hablamos todos a la vez, ¿os parece? Genial. Bueno, Miguel, los equipos modestos de fútbol, dicen que hay que vivir a base de la cantera, que no se pueden hacer grandes fichajes. No podemos contar, ni nosotros aquí, ni tú en clase, con Greta Zumberg, pero hay que educar, desde que son muy pequeños, en este caso, al respeto al medio ambiente, y al entorno natural, ¿no? Claro, efectivamente. Además, hay que tener en cuenta, y yo creo que, y eso lo venía hablando con los padres, de Pelayo, de Sergio, ¿no? Los niños desde pequeños, que lo hemos dicho, Juan, muchísimas veces, son auténticas esponjas. Sí. Ellos sienten curiosidad, y lo que tenemos, es que precisamente, alimentar esa curiosidad, que ellos tienen, tan manifiesta, pues para que, dices tú la cantera, pues para que realmente, ya que tanto estamos hablando, de la naturaleza, de nuestro planeta, para que ellos, sí que se conciencien, de la importancia, de todos los seres vivos, que hay aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a ver, a vosotros, vamos a empezar, por el que tengo yo más cerca, por Pelayo, Pelayo, vamos a ver, ¿tú desde cuándo te gusta, todo esto de los insectos, los bichos, podríamos llamarlos así, de algún modo? Desde los dos, tres años. Desde los dos, tres años. Bueno, ¿cómo comenzaste en todo esto? Esto, pues... Estabas tú un día, ¿y qué pasó? Sí, estaba ahí un día, y me dio por mirar, todos los insectos, todos los insectos, y animales, todos los libros que tiene mi padre, y ahí fue cuando, ahí fue cuando me dio, y entre todos los libros que tenía, había muchos insectos, y ahí fue cuando me dio por los insectos. Ahí está. Bueno, entonces comenzaste a hacer una pequeña colección, o pequeña gran colección, cuéntame un poquito algunas cosas de las que has traído, a ver. Pues... Puedes enseñarlas, si quieres. He traído aquí una mantis de las flores. Sí. Mira, tienes que hacer así, coges así y haces así. Vale, he traído aquí una mantis de las flores, que... diría yo que hay pocas por Asturias, muy pocas. Sí. Son mantis, son mantis muy pequeñas, me gustan mucho. Sí. Oye, esta grande, ¿cuál es esta grande? Esta es una tarántula de java. Una tarántula de java. Miguel tiene muchas y... Miguel tiene muchas. Para mí son como, para mí son insectos muy bonitos, muy grandes. Oye, pero dan un poco de miedo o qué? Si te encuentras una viva, tenlo, tenlo. Ten miedo, ¿no? En ese caso. Bien, 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 bien. Oye, ¿y en cuanto a libros, revistas y todo esto? ¿Qué nos encontramos? Pues traigo aquí un libro que habla sobre todo, pero sobre todo de invertebrados, y aquí traigo revistas sobre varios insectos, aquí hay uno sobre la tarántula de java. Sí, ahí está el tarántuleo. claro. Y aquí traigo... Y aquí... Y te las lees todas estas? Esto, esas... Las vas coleccionando. Sí, las voy coleccionando y me he leído varias, hasta ahora me he leído varias, y sobre esto creo que me lo he leído entero, no sé, tres cuartos por ahí. Ahí está. Bueno, hay tiempo, hay tiempo, y ahora en vacaciones, cuando te deis ahora de vacaciones dentro de nada, más tiempo todavía. Sí, más tiempo todavía, más tiempo todavía. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco también con Sergio. Sergio, que dentro de tres días va a cumplir ocho años. Sí, cuatro. Bueno, cuatro días, tres, cuatro días va a cumplir ocho años. ¿Ganas ya de cumplir ocho años? Muchas. Muchísimas ganas, ¿eh? Claro, claro. Y a ti llegará el momento en el que digas, no, no, ganas de cumplir años no tengo, pero bueno, ahora mismo sí tienes, ¿no? Sí, ahora mismo. De ser un poquito más mayor. Bueno, cuéntame, ¿a ti desde cuándo te gustan todos estos insectos, los bichos, todo esto? Pues a mí, desde que Pelayo un día me sacó el tema. Sí, ¿cómo fue aquel tema? Pues un día en el cole me empezó a hablar de los insectos, me llevó este libro que tiene aquí. El de secretos de la naturaleza. Sí, que yo también lo tengo, me lo compré unos años después. Sí. Y bueno, él me lo enseñó y cuando vi los insectos me llamaron mucho la atención. Claro, claro. ¿Aquel libro de super insectos es tuyo? Sí. ¿Lo enseñas un poquito? ¿Cuéntas un poco lo que trae? Me lo compraron, así que todavía no sé de memoria mucho. Bueno, de memoria no. A ver, me lo dieron hoy, pero me lo compré un día. Así un poco a ojear. Hace tiempo. Ahí, ahí. Oye, el libro es grande, ¿eh? Sí. Para leer en vacaciones la cuenta. Sí. Claro, claro. ¿Y aquello qué es? Aquello con Red y Mangover. ¿Cómo se llama aquello? Eso es de Pelayo, pero me lo he puesto. Son dos. A ver, coger una cada uno. Casa Mariposas. Casa Mariposas. ¿Váis algo a las mariposas vosotros? Yo siempre que salgo al campo alguna pillo. ¿Alguna pillas? ¿Es difícil? No, no sé, no se puede decir. No es excesivamente difícil. Sergio. Yo, pues a veces, a veces, bueno, nunca fui de momento, pero cuando tenga tiempo voy a ir. Ahí está. Ahí está. como entrenador de categorías inferiores, no tienes precio. Estoy encantado escuchándoles. Además, es divertido ver esa ilusión que ellos tienen. Es que me recuerda, yo os decía antes, que venía hablando con los padres de ambos, y claro, esto viene gracias también a sus padres, que les van inculcando, les van enseñando, van al campo con ellos, y ellos esa curiosidad, pues la van sintiendo, el padre les va encaminando, y me recuerda, casi es un poquito, mi historia, hace ya 60 años para atrás. Hace ya 60 años para atrás. Vamos a coger el giratiempos, que dirían en Harry Potter, y vamos a ir 60 años atrás, cuando un pequeño Miguel Moya, se hace, o le regalan, un libro. Hombre, yo también te he leído mi libro, por supuesto, lo tengo aquí. Vamos a mostrarlo. Fijaros. Que lo tienes como si fuera la joya de la corona. Este, este fue mi primer libro, que al final, me llegó a casa, en el año, este, la editorial marca, el año 65, me lo regalaron en el año 1966, prácticamente calentito. Sí, fíjate. Es un libro que le tengo muchísimo cariño, extraordinario, y yo recuerdo, ahora mismo, según lo abro, estoy recordando, pues esa niñez, ¿no? Sí. Y siempre me encantó esta página, porque esta mariposa, Sí. que es la, 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 la papillo macaón, Sí. La papillo macaón, es española, es muy bonita, cada vez se ve el menos, ¿no? Las olugas están en el hinojo, pues siempre tuve muchísimas ganas de poderla ver. Sí. Y con 10, 12 años, me acuerdo que la vi en una ocasión por la mancha, por Ciudad Real, revoloteando, y el corazón me palpitaba, no te puedes imaginar, ¿no? En serio. Porque enseguida recordé esta figura, esta imagen, y logré cazarla, logré cazarla, y bueno, pues ahí la tengo bastante estropeada, pero lo bueno es que todavía la, la tengo de aquel entonces. Todavía. Mi primera mariposa, que para mí era como una mariposa tropical. Sí, sí. Porque nunca había una mariposa tan grande, imagínate con 10 años, pues... Claro. Claro. Por eso digo que es que recuerdo toda esa ilusión y ese camino que he ido haciendo, gracias a mis padres también, que me llevaban mucho al campo, y después, bueno, pues aquí estoy. Aquí estás. Ya como... Tal cual. En tomólogo. Tal cual, como en tomólogo. Y eso que de pequeño, recuerdo que en una ocasión, mi padre recibió un amigo, yo estaba mirando al microscopio, con muchísima ilusión, ahí yo tendría unos 14 años, y estaba rodeado de insectos, y también de minerales, de fósiles. A mí me gustaba todo lo que fuera la naturaleza. La naturaleza. Como si fuera ahora mismo, yo estaba sentado con el microscopio aquí, y yo le miraba, y me dice, ¿qué coleccionas bichos? Y dije, sí, ¿y piedras también? Y le dije, no, no, minerales. 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 Y se me quedó así, y mi padre, sí, sí, le gustan estas cosillas y tal. Dice, bueno, el amigo dice, bueno, estas son cosas de niños, luego de mayor ya se le pasará. Claro. Y fíjate. Y fíjate, fue a más. Fue a más. Fue a más la cosa. Fue a más la cosa. O sea, bueno, vamos a ver vosotros, de mayores, ¿qué queréis ser? Vamos a ver, contadlo. Ingeniero genético. Ingeniero genético. A punta alto. ¿Y lo tienes así de claro? Sí. ¿Sí? No vas a variar. Vario unas cuantas veces. Variaste unas cuantas veces. Entre astronautas, científicos de la química y eso, y también estuve mucho en, también pensé mucho en los zoológicos, en tomólogos también como Miguel. Y bueno, esto me vino por ser entomólogo antes de ayer. ¿Antes de ayer? Entomólogo no. Ingeniero genético. Sí, ingeniero genético me vino antes de ayer. ¿Lo decidiste antes de ayer? Sí. Correcto, correcto. Bien, una vocación. Sergio, ¿tú? Yo, a mí me encantan los fósiles de dinosaurios y me encantaría ser paleontólogo. Paleontólogo. Muy bien, vamos a anotar, ¿eh? Paleontólogo. Genial. Y a ti también te vino cosa de antes de ayer o ya lo tenías un poco más madurado de antes. Desde que tenía alrededor de seis años, recién cumplido. Pues nada, perfecto, perfecto. Vale, Miguel, durante estos días, lo decíamos al inicio, bueno, hemos visto muchísimos titulares de esta chica Greta Thunberg, bueno, con el tema de la naturaleza, con el tema del medio ambiente. Ellos son completamente anónimos, en este caso, la afición la conoces tú, la conocen sus padres y sus personas más cercanas. ¿Son la excepción que confirma la regla de que ahora mismo no hay mucha preocupación por la naturaleza o los jóvenes ahora mismo están más concienciados con el entorno natural que podían estarlo cuando yo era como ellos o cuando tú eras como ellos? Yo creo que cada vez hay mayor conciencia, cada vez bastante mayor conciencia. Eso lo notamos en el colegio, que también incidimos muchísimo, pero incluso ya personas ya más mayores, con 20, 25, 30 años, yo creo que la gente se está concienciando bastante, mucho más de lo que creemos sobre la importancia del mantenimiento de nuestra casa, que es el planeta. Se recicla mucho más, se le da importancia al reciclado y creo que vamos en ese buen camino. Y la cantera que decíamos de ahora, todavía más concienciada, yo creo que esto va a más. ¿Educar, concienciar a los más jóvenes es el mejor camino para lograr esto? Por supuesto, yo estoy convencido, estoy convencido porque son ellos los que van a seguir, nosotros vamos a intentar mantener nuestro planeta, concienciando a nuestros políticos, evidentemente, pero bueno, y nuestros chicos que vienen detrás, pues van a, vamos a dejarles este legado y ellos a su vez también. Yo creo que es todo, todo es una cadena, que no hay que romper ningún eslabón y entre todos vamos a sobrellevar este planeta lo mejor que podamos, porque todavía nos queda planeta. Todavía queda, todavía queda. Todavía nos queda. Miguel, el año pasado, por estas fechas, nos visitabas, hablábamos, bueno, distintos juguetes, algunos educativos, otros pseudoeducativos, sobre los que eran o no recomendables, cuando en casa hay, bueno, pues jóvenes como Pelayo, o como Sergio, que tienen esta afición, es más útil regalarles un buen libro como el que te regalaron a ti, como los que pueden tener ellos, un cazamariposas, que estos juguetes carísimos y que luego al final la educación... Carísimos, carísimos, Juan, y además que muchas veces no son juguetes que socialicen, sino todo lo contrario, que individualizan. Entonces yo creo que son los padres los que conocen a sus hijos y los que los tienen que encaminar, conocen cuáles son esas habilidades que tienen, cuáles son esas curiosidades que ellos tienen también y entonces, pues por ahí ir alimentando gracias a estos juguetes que hay. Hay muchísimos tipos de juguetes educativos que no son tan caros, efectivamente, pero que desde luego van a agrandar su imaginación, su destreza, van a socializarles, yo creo que hay que ir por ahí. Hay muchísimos juguetes, tanto libros como juguetes también que les van a ayudar. Claro, claro. Porque vamos a ver, chicos, Sergio, ¿tú qué pides para Reyes? Yo para Reyes... Ah, ¿sí? Pues de dinosaurios, de Jurassic World, de esto, el tema, mucho. Mucho. Y juegos para la consola. Para la consola, efectivamente. Y Pelayo, ¿tú qué pides? Me voy a pedir el insecticefa, y el insecticefa, también dos juegos para consola y un indomin... un dinosaurio, dos dinosaurios de Jurassic World y el resto que me traigan ellos. El resto ya lo que vean ellos, lo que tengan a... lo que les esté a entender. A ver... Oye, me mola tu camiseta, Sergio. Gracias. Sí, ¿no? ¿Habrá talla para mí? No sé, la verdad. Hay que mirar. Tú la próxima vez que vayas a la tienda, mira a ver talla para mí. Es que la verdad es que ni siquiera me acuerdo cuando la compré. Bueno, nada. Tú si la ves otra vez, tú preguntas... Mira aquí la tienda y... Tú si eso preguntas, tú tranquilamente. Chicos, vamos a ver, podéis saludar. Vamos a empezar por Pelayo. Pelayo, ¿a quién quieres saludar? A Mateo, un compañero mío de clase, a mis abuelos, a Azucena Granda y Oscar... Oscar Granda y Azucena, y a mis otros dos abuelos, Fredo... 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 Y abuelita. Sí, Fredo y Visitación. Esto es. Y... ¿Nada más? ¿Alguien en el cole? ¿Saludamos a alguien más? A mi padre, Oscar Granda, y a mi madre, Cristina Campos. Esto es. Sergio, ¿a quién saludamos? Yo a... a mi abuela, que cuando se lo dije, casi le da algo. Sí. A mi padre... Sí. Sergio Tuñón, Iglesias. Sí. Y... también... a mi madre, que está ahora... ahí trabajando, lo que sea. Y... bueno, a la profesora Amparo. Muy bien, muy bien. Pues oye, nada, a la profesora Amparo, a papá, a mamá, a los abuelos, al colega Mateo y a todos ellos. Perfecto. Vale, vamos a despedirnos de Miguel y luego me despido a vosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, fuisteis buenos, ¿no? Quiero decir que los reyes lo traerán todos. Digo yo, digo yo. Sí, ¿no? Miguel, en clase son buenos también. Estupendo. Magníficos. Magníficos. Nos hacen preguntas a veces un poco dificilillas, ¿eh? Complicadas. También tienen compromisos. Claro. Pero eso me gusta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, bueno, oye, si os pregunto, ¿qué tal Miguel dando clase? ¿Riñe o no riñe? No riñe casi nada. No riñe casi nada. No riñe cuando nos merecemos. Ahí está, ahí está. Muy bien, Pero las clases son súper interesantes. Sí. A mí me encantan. Bien, 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 perfecto. Miguel, eso nos queda, despedirnos, agradecerte, bueno, como siempre, que has podido estar con nosotros en este caso, no mostrándonos, todavía el otro día me hablaban del insecto palo, que vimos, bueno, pues hace 20 días, aproximado, 20, 30 días. El de Indiana Jones. El de Indiana Jones, efectivamente, es que de hecho me dijeron, oye, sí que era el bicho de Indiana Jones, el bicho de Indiana Jones, bueno, tampoco, tal, ¿no? Sí, sí, era el insecto que salía en la película de Indiana Jones y ahí lo tuvimos. Harrison Ford ya para la siguiente, en este caso. Y gracias, de verdad, en este caso, bueno, pues traernos a dos alumnos tuyos que creo que dejan el pabellón bien alto de lo que es la clase que les impartes y el colegio al que acuden. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A los tres por estar con nosotros esta noche. Chicos, muchísimas gracias. ¿Vale? Os voy a dejar, mira, que despidáis el programa hoy. Es decir, con esta entrevista ya finalizamos el programa de esta noche. Así que, ¿vosotros cómo haríais? Para decir, venga, la próxima semana más. Buenas noches a todo el mundo y... Buena semana. Buena semana. Buena semana. Pues, buenas noches a todo el mundo y buena semana. Ya lo saben, hubo un hombre en España que fue presidente del gobierno y acabó un debate diciendo buenas noches y buena suerte. O buenas noches y mucha suerte. Pues ellos dicen buenas noches y buena semana. Gracias, chicos, gracias, Miguel. Y gracias a ustedes por estar una noche más, una semana más con nosotros. Volvemos el martes 17. Bueno, se acerca el fin de año, se acercan las navidades a pasos agigantados. Gracias por su atención y buenas noches. Les dejamos con ahorro y finanzas. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!